personas recibieron el bono proteger de manera errónea el gobierno iniciará el proceso para poder cobrar dicho dinero presidente chávez dijo que la decisión sobre riteve ya está tomada pero lo anunciarán la próxima semana la cantidad de trabajo que tienen los defensores públicos laborales sobrepasa todo límite y esto genera rezago en el proceso los detalles en un reportaje especial en el mundo ecuador cumple ocho días de protestas y las califican como un serio riesgo para la democracia en los deportes la selección mayor femenina inició concentración cerrada esta semana en el proyecto gol hola qué tal buenas noches bienvenidos hola qué tal buenas noches bienvenidos a esta edición estelar de 13 costa rica noticias ese chacón cordero les saluda les recuerdo las redes sociales usted las las observa en pantalla vamos de inmediato con información en vivo está lista nuestra compañera anna marta arce porque la ministra de trabajo afirma que poco más de 21 mil personas recibieron el bono proteger de manera errónea ahora el gobierno iniciará el proceso para poder hacer este cobro la periodista anna marta arce nos amplía anna marta buenas noches adelante hola qué tal muy buenas noches seis el y amigos televidentes el ministerio de trabajo afirmó que fue un poco más de 30 mil bonos proteger que se dieron a personas que no cumplían con los requisitos establecidos entre ellos pensionados privados de libertad y funcionarios públicos sin embargo de ese total 12 mil bonos no se podrán cobrar porque sale más caro realizar el procedimiento jurídico para recuperar ese dinero que lo que el gobierno suministró a estas personas es por eso que ahora están tratando de recuperar el dinero de 21 mil bonos restantes que se tramitaron de forma también incorrecta lo que significa ocho mil quinientos millones de colones aún se mantienen en el proceso pero no saben cómo contactar a estas personas y cómo también va a ser el proceso de devolución de esta plata pero veamos las declaraciones que emitieron en horas de la tarde en una conferencia de prensa en la misma línea de de pensamiento de la señora ministra lo que podemos decir es que al al horno de recuperación se le pasaron alrededor de 36 mil casos para tratar de recuperar el dinero que ha sido mal cancelado de esos el decreto que se mencionó que se estableció para esta recuperación tiene varios filtros que primero hay que observarlos antes de realizar los procedimientos cobratorios entre esos hay unos de esos de la condición socioeconómica que fueron alrededor de 12 mil casos que no se pueden cobrar por ese por esa condición costo-beneficio alrededor de de tres mil seiscientos casos esto nos viene a decir que sale más caro el procedimiento que lo que se va a recuperar ya que son algunos bonos de sólo ciento veinticinco mil colones cuando cada bono era de ciento veinticinco mil colones entonces algunas personas le pagaron esta cantidad sale más caro hacer el procedimiento que lo que se va a recuperar y se está a la espera de tratar de recuperar veintiún mil catorce casos que también nos encontramos con el la inconveniencia de que puede ser un monto exiguo que si se manda al cobro al ministerio de hacienda esté por debajo de este monto y nos vamos a encontrar con otra con otra traba para realizar el cobro el el estrato de empleos públicos verdad que se ha dicho que es alrededor de mil trescientos casos ese es un tratamiento diferente que se le va a dar puesto que obedece a una falta a la vez un cobro que no sé que no correspondía y entonces si se va a hacer un procedimiento por cobrar algo que no era correcto que que no les correspondía a ellos y accesoriamente hacer el cobro del dinero sea primero por la falta disciplinaria y además por el cobro de los 125 mil o dependiendo del del número de bonos que se asignaran a ellos y que no les correspondía dos acciones que se están analizando para tomar una es solicitarle a la procuraduría general de la república si podríamos generar alguna acción legal contra la empresa que elaboró la plataforma y que generó la base de datos precisamente porque no cumplió con algunos de los requisitos del convenio de modo que esa base de datos fuera accesible que se le pudiera dar trazabilidad ese es uno de los aspectos que vamos a continuar y adicionalmente vamos a entregarle también a la procuraduría ya sea la procuraduría general o a la de la ética este último informe de auditoría con todos los respaldos que les digo es un número importante de informes de la auditoría interna y adicionalmente los informes que hizo tecnología de la información para que ellos nos ayuden a determinar qué sería lo procedente en este caso y estoy concuerdo con usted con fondos públicos y tenemos que cuidarlo bueno tal y como lo escuchamos ante este escenario la ministra de trabajo marta esquivel solicitó un informe a la auditoría interna de la institución donde se evidenció falta de planificación y fallas técnicas en el software utilizado es por eso que también se iniciará un proceso legal en contra de la compañía encargada de este trabajo además como lo mencionábamos hace algunos minutos también se indicó que se va a iniciar el proceso para tratar de localizar a estas personas que solicitaron este beneficio y que no tenían los requisitos establecidos para que devuelvan ese dinero el procedimiento ya está establecido en un decreto ejecutivo que se publicó pero la verdad que es complejo y eso a la hora de cumplir todas las etapas va a ser muy costoso para el estado como van a hacer para poder localizar a las personas si se va a pagar por tractos o la persona que no sé por ejemplo obtuvo 500 mil colones del bono más van a tener que pagar ese monto en un solo tracto como van a realizar el procedimiento lo primero que tenemos que hacer es localizarlos antes de eso difícilmente podemos avanzar en una posible pago en tractos o algún tipo de negociación recordemos que el bono proteger fue un subsidio que se dio a las personas afectadas económicamente en tiempos de pandemia se daba entre los 62 mil y los 125 mil colones en un plazo de tres meses la semana pasada precisamente el gobierno informó que hay mil 309 funcionarios públicos que accedieron a este subsidio y que no contaban con los requisitos establecidos o no habían tenido una afectación económica por lo que solicitó que en el plazo de un mes se tenga que devolver 160 millones de colones seis es la información que tengo desde acá desde el ministerio de trabajo vuelvo con usted al estudio principal donde tiene más noticias buenas noches gracias a la marta por este reporte muy buenas noches este martes el presidente de la república tuvo un almuerzo con representantes del sector empresarial y aseguró que gobernará para los costarricenses y no para un grupo de empresas del país a eso de las 10 de la mañana el presidente de la república rodrigo chávez llegó al hotel crown plaza para reunirse con los representantes del sector empresarial este encuentro con los empresarios se extendió por unas dos horas en el cual hablaron sobre los retos y desafíos a los que se enfrenta la economía del país el mandatario fue muy claro al decir que para sacar a costa rica adelante el sector privado debe trabajar de la mano con el sector público chávez fue enfático al asegurar que él trabajará por el beneficio de los costarricenses y que no gobernará para los intereses de un grupo de empresas el gobierno de costa rica mientras yo ejerza el mandato sagrado que me dio el pueblo va a gobernar para el pueblo pero eso supone la libertad de comercio los derechos de propiedad y la racionalidad en las políticas públicas porque el estado puede contribuir a generar prosperidad pero no la puede generar por su parte los empresarios se sintieron complacidos con el presidente chávez porque aseguran que las señales que les ha dado los dejan complacidos en estas seis semanas de mandato de chávez los empresarios dejan ver que se ha trabajado más de lo que se había hecho en varias administraciones tres semanas se reafirma nuestra confianza y nuestra esperanza en que con este gobierno vamos a lograr los objetivos que hemos planteado como país ¿por qué? su compromiso primero que todo hoy está respaldado por un gran equipo una promesa que nos hizo el presidente de campaña hoy tenemos siete extraordinarios profesionales que están aquí acompañándonos es un equipo de trabajo que está detrás que demuestra que la estrategia que el presidente dijo que este fue el segundo encuentro con los empresarios y no descarta que se sigan dando más y precisamente durante esta actividad o posterior a esta actividad el presidente rodrigo chávez dio algunas declaraciones entre ellas informó que la próxima semana le dará una gran sorpresa al país con respecto a la revisión técnica vehicular el mandatario chávez enfatizó que la próxima semana anunciarán la decisión que tomaron con respecto a la revisión técnica vehicular chávez explicó que por ahora afina en detalles por lo que será la próxima semana cuando den la gran sorpresa al país creo que fueron cuatro horas con ocho abogados la semana pasada porque hay dos restricciones que nosotros dos líneas rojas que no vamos a cruzar una es permitir que se nos mueran costarricenses producto de la falta de revisión vehicular y la otra es que el precio de eso tiene que bajar porque tiene que bajar porque quien dé el servicio ya no tiene que pagar por la maquinaria los equipos y este las instalaciones la empresa ritev de capital español y nacional comenzó a dar el servicio en el 2002 después de ganar una licitación por 10 años y junto con el estado acordaron operar 10 años más sin embargo en la administración pasada ni el mob ni el conavi dejaron lista la licitación para que una empresa asumiera la revisión técnica vehicular luego de ritev por ahora existen empresas internacionales que ofrecieron brindar el servicio luego del 15 de julio fecha en que se vence el contrato con la empresa que brinda el servicio actualmente los costarricenses han sugerido que sea el instituto nacional de aprendizaje y la entidad que asuma este reto mientras que el diputado liberacionista gilbert jiménez propuso que se conforme una cooperativa para este fin el presidente de la república rodrigo chávez confirmó que ya fue notificado sobre el trámite de una demanda de la agencia de publicidad madison revolution s a por impago de facturas que canceló gastos electorales por una suma de 133 mil dólares en la pasada contienda electoral al partido social progreso social democrático que fue el que lo llevó al poder este martes chávez no quiso ahondar en el tema solo mencionó que desconocía el fondo de la demanda y que tendría que averiguar sobre de qué trata la misma el proceso se accionó contra el presidente chávez la jefa de fracción de progreso social democrático pilar cisneros y el financista jack love casanova la presidenta del partido luz mary alpizar loaiza hay una demanda que yo no entiendo es una demanda en vía civil en la que no hay ningún título ejecutivo ningún documento firmado no sé tendré que tendré que ver qué es pero la verdad es que a mí que me enseñen algo que yo haya firmado y con mucho gusto le contestaré a la prensa en otros temas la comisión nacional de prevención y riesgos levantó las alertas que había emitido en días anteriores sin embargo entre este martes y jueves se mantienen altas posibilidades de lluvias en las costas del pacífico la zona norte y el valle electo el valle central las autoridades advierten que a partir de este martes tendremos el paso de una amplia intrusión de polvo del sahara atravesando el sector central del mar caribe y muy cerca de nuestras costas la ley de disminución de lluvias se asocia a una condición denominada el veranillo de san juan pero sugieren a todos los comités de emergencias del país estar prevenidos ya que la onda tropical número 11 pasará por el país el viernes 24 de junio así que entre este martes y jueves se levantan las alertas vigentes y de momento retornamos a las condiciones propias de la época la ANEP y un importante grupo de artistas nacionales presentaron la mañana de este martes un proyecto ciudadano en la asamblea legislativa para que se nombre a Dionisio Cabal ciudadano de honor sus aportes a la música a la cultura e incluso a la investigación histórica le hacen merecedor del justo honor de ser considerado ciudadano ejemplar señoras señores démosle un fuerte aplauso hasta en ese lugar donde se encuentra a quien le vamos a recibir le vamos a ofrecer este tributo musical porque queremos que muy pronto sea declarado ciudadano de honor este homenaje para el señor Dionisio Cabal artista nacional orgullo de costa rica yo soy un hombre sincero de donde crece la palma no he encontrado un hombre caminando sin apoyarse nadie caminando él era cantautor tenía su liderazgo después de ciudadano de honor tiene el benemeritazgo bomba el que no haya traído mi traje no destiñe mi oficio vine con orgullo a apoyar la causa de Dionisio yo quisiera ponerme a reír porque me siento bien acompañado de esta preciosa señora le voy a decir ahora lo que estamos improvisando claro que a mí no se me escapa nada yo saludo a este carajo y también a la diputada a usted que está con los brazos cruzados que se ve muy elegante voy a seguir adelante para seguir vacilando oiga tenemos un carajo que venir hoy no pudo le quiero decir que Dionisio me dejó a mirar un mechudo y él va más allá de la cultura él va a las raíces de nuestra historia patria especialmente en el capítulo que definió el perfil de la nacionalidad costarricense porque él es una de las piedras angulares que nos permitió redescubrir quién fue Juanito Mora y que representó Juanito Mora cuando Costa Rica apenas empezaba a caminar como república independiente para una generación como la mía el mérito de él es ese fundamentalmente verdad rescató la cultura rescató partes importantísimas del folclor de la idiosincrasia costarricense pero nos hizo mirar la gesta histórica de 1856 con otros ojos y eso también debe reconocerle este país que no se termine la fiesta bailemos hasta que amanezca toda la escuela de la escuela sea fecunda nuestra lucha por el pueblo y por la nación para nosotros es un compromiso, es una responsabilidad la base educativa por lo menos que nuestros dos papás tuvimos la oportunidad de tener directamente en la familia nuclear que construyó durante muchísimos años un proyecto de vida de él que gestó aquí desde que llegó en los setentas es una responsabilidad, es una lucha, es la misma, digámoslo, el mismo acervo de interés común que nos vincula a una lucha común como costarricenses entonces para nosotros primeramente es un honor bueno, hay reconocimientos que solo cumpliendo los requisitos, digámoslo así, público, burocrático se pueden lograr conseguir por más que para nosotros signifique una persona luchadora, esmerada, totalmente, digámoslo así, profunda, comprometida que merece, verdad, para nosotros es como un héroe, más bien, digámoslo así para su familia que lo vimos luchar, comprometerse, explicarnos por qué razón era fácil tal vez hacer dinero utilizando la misma estrategia que otros utilizaban y que nosotros decidíamos como núcleo, como familia, vivir un poco más ajustado pero vivir dignamente, es eso, es eso lo que para mí tengo como mensaje y como respaldo que me gustaría señalar como ese aprendizaje y esa posición que nos tiene hoy aquí, incluso participando en esta actividad tratando de ser de alguna manera un eco que queda de ese mensaje, de esa educación Si queremos el derecho de vivir en libertad, tenemos este deber, procurar la libertad Señor, sobre tu cuerpo hay cinco llagas doliéndome Vamos a hacer una pausa comercial, cuando regresemos la cantidad de trabajo que tienen los defensores públicos laborales sobrepasa todo límite y esto genera rezago en el proceso Ya regresamos con un reportaje especial con la segunda entrega de los trabajos que preparó nuestra compañera, la periodista Caterin Chávez Visite Popular Pensiones desde la palma de su mano Por medio de nuestros canales digitales www.popularpensiones.fi.cr o en nuestra app Puede gestionar el retiro de sus fondos, solicitar una cita para atenderle de manera virtual o presencial y realizar todas sus gestiones desde cualquier lugar Disfrute de su comodidad con Popular Pensiones En 13 Costa Rica Televisión tenemos un nuevo programa que le muestra más lugares extraordinarios Más costumbres, más curiosidades, más cultura rural Le presentamos Nuestras Regiones La revista sobre las distintas regiones del país Por 13 Costa Rica Televisión Ponete al ritmo de Bip, la nueva billetera electrónica del BCR para hacer compras con tu celular Android de forma fácil y segura Con la billetera electrónica Bip, puedes disfrutar la comodidad de dejar tu billetera en casa Solo activas tu tarjeta BCR Visa o MasterCard, acercas el teléfono al datáfono y listo ¡Actívalo ya! Somos el Banco de Costa Rica Le invitamos para que nos acompañe esta semana en Código 13 Vamos a tener información de tecnología Les voy a hablar acerca del mapeo que pidió realizar el Poder Ejecutivo a las diferentes instituciones del Estado sobre su situación cibernética Y también les voy a hablar acerca de la tecnología 6G ¡Acompáñenos! Costa Rica es pura vida Costa Rica es mi patria querida Una montaña que besa una nube Un jardín lleno de flores y sueños Todo un evento como un pueblo bello Costa Rica Costa Rica Costa Rica Una voz que entonó Café Nacional De lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana Solo en 13 Costa Rica Televisión Este es el camino para atender las afectaciones emocionales de tus hijos e hijas Si tus hijos e hijas experimentan estas emociones Debes creerles, escucharles, apoyarles y buscar acompañamiento profesional PANI y Gobierno de la República Banco Popular presenta el tipo de cambio Enseguida le mostramos en pantalla la compra y venta del dólar para hoy martes según el Banco Central de Costa Rica Lo observamos en pantalla la compra 687 colones con 98 céntimos y la venta 696 colones con 55 céntimos Banco Popular presentó el tipo de cambio La defensa pública laboral lo tiene claro No podemos ofrecer un servicio de alta calidad por la alta carga de trabajo que tienen actualmente Si bien cada defensor puede tener como máximo 400 expedientes en su escritorio Hay funcionarios que llegan a tener hasta 800 casos En la segunda entrega de este reportaje analizamos el fenómeno Nosotros le estamos diciendo al usuario Le vamos a dar una defensa pública de calidad Pero también si estamos con 600, 700, 800 casos Se nos dificulta Ana Briseño lo dice bien La cantidad de trabajo que tienen actualmente los 72 defensores públicos sobrepasa todo límite Si bien antes de entrar en funcionamiento se hablaba de que el 90% de los trabajadores del país Cumplían con los requisitos para ser atendidos allí Lo cierto es que toda proyección sobre la cantidad de gente que necesita la defensa pública Se quedó completamente corta Como podemos observar en el siguiente gráfico Entre el 2018 y el 2021 ingresaron poco más de 73.000 expedientes a toda la defensa pública laboral Siendo el 2019 el año con más casos centrados Mientras que el 2020 obtuvo la cifra más baja Para los expertos esa disminución en el 2020 podría ser porque los empleados Estaban poco en sus lugares de trabajo por las reducciones de jornada a raíz de la pandemia por el coronavirus Adentrándonos en las oficinas con más casos ingresados San José es la que está en la cabecera con más de 16.000 expedientes Lo cual equivale a un 22% del total del país Le sigue a la juela con 6.000 casos y Pocosí con casi 5.000 Estas altas cifras significan que por cada defensor ingresaron poco más de 1.000 expedientes durante estos 4 años Desde ahí ya se vislumbra el surgimiento de una presa de casos Pero todo se complica aún más cuando se analizan los datos de terminación de los expedientes Tal como se ve en el gráfico, en esos mismos 4 años se cerraron casi 47.000 asuntos Siendo que cada año se supera por mucho la cifra anterior Pero esos esfuerzos no son suficientes Según las estadísticas que observamos La defensa pública laboral tiene un circulante actual de poco más de 35.000 expedientes La mayoría de esos asuntos provienen del 2021 Eso implica que en promedio cada defensor tiene en escritorio 500 expedientes Pese a que el circulante máximo que debe tener cada abogado es de 400 Según lo estipuló el Departamento de Planificación del Poder Judicial Pero si se ve en detalle, el comportamiento de cada oficina Es muy diferente por la diversidad de conflictos laborales que se ven Por ejemplo, en Pocosí de Limón El circulante ha llegado a estar hasta en 800 expedientes por cada defensor Por ello, como todo es tan variado La Dirección de la Defensa Pública reubica personal de un despacho a otro Para poder apoyar a los más congestionados Esto es una carga fuerte de trabajo de parte de los compañeros Porque esto demanda, el proceso laboral demanda, como yo le indicaba La asesoría desde el día uno Incluso con una teoría del caso Porque tienes que plantearte toda una teoría del caso Que lo vas llevando todo el proceso hasta su final Que sea con sentencia, con conciliación, con cualquier modo de terminar el proceso Con sus recursos, si tienes que ir a apelaciones, casaciones Y tienes que ir también a la ejecución del proceso Y es que ella explicaba que la parte que más le consume tiempo a los defensores Es la ejecución de la sentencia cuando esta es a favor de los trabajadores La razón es muy sencilla Y es que los expatronos buscan la manera de evitar el pago Incluso hay algunos que hasta distraen sus bienes para evitar que sean embargados Entonces, durante los 10 años que duren prescribir el caso El defensor debe estar pendiente de si el ex empleador adquirió algún bien Que pueda servir para pagar a su representado Eso nos trae toda una complejidad, ¿verdad? Porque también es una obligación que no se ha pagado Y para el trabajador también es una angustia Pero el trabajo no termina allí Los defensores públicos en materia laboral también deben atender otras consultas Como por ejemplo en materia penal Lo cual significa que se recarguen de trabajo Pese a que esto no se ve reflejado en las estadísticas Y justamente esta situación hace que los usuarios No tengan una atención personalizada Y genera frustración en ellos No sé cuántos casos llevará una abogada aquí realmente Pero me imagino que deben ser muchos Y a pesar de que yo he estado Frecuentemente viniendo Que pregunto, que hago esto y el otro Porque desgraciadamente el interesado soy yo Y tengo que hacerlo Entonces en ocasiones uno llama a la abogada Y a pesar de que uno le dice Tengo que dar el número de expediente Porque ella no va a saber quién soy O sea, aunque le diga el nombre Aunque le diga, me imagino porque lleva demasiado trabajo Mañana en la tercera entrega de este trabajo Abordaremos el caso específico De la defensa pública laboral de Pocosí La cual es la tercera oficina más sobrecargada del país Solo por debajo de San José y Alajuela Le recordamos que si quiere revisar nuevamente este reportaje Lo puede hacer en nuestras plataformas de redes sociales Y en nuestra página costarricamedios.cr Ahí están todos los detalles Vamos ahora a hablar de temas legislativos Porque tal como se había acordado El Poder Ejecutivo presentó este martes En la corriente legislativa El texto sustitutivo del proyecto de ley 21.182 Que es el de jornadas laborales excepcionales O conocido más popularmente como las jornadas 4x3 La jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático Pilar Cisneros Dijo que se va a someter para votación de los diputados Con la confianza de que el texto sea reforzado Y sumamente maduro Este proyecto ha generado una serie de reuniones Y planteamientos por parte de los diversos sectores del país Y también han hecho algunas modificaciones Precisamente en temas que preocupan al sector laboral Como por ejemplo es que haya una limitación en el pago de horas extras Por tratarse de una jornada de 12 horas El texto sustitutivo contempla medidas como salario justo por la jornada extendida La posibilidad de devolverse a la jornada normal en un periodo de 3 meses Si al empleado le parece que esta jornada no es apta para su desempeño Y también establece también fortalecer la inspección laboral La diputada oficialista Pilar Cisneros Analiza plantear un proyecto de ley Para separar la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia Mire, es que ese es un rumrum que se viene escuchando hace años de años de años Y lo que a mí me han dicho, digamos, los expertos en el tema es eso No hay un solo país en el mundo Que tenga la sala constitucional dentro de la Corte Ok, llegó el momento en que nosotros nos sentemos A discutir la conveniencia o no, sí, llegó el momento ¿Será conveniente o no? No sé Hay que estudiarlo La diputada Pilar Cisneros dice que llegó el momento Para discutir la conveniencia de mantener la sala constitucional Dentro de la Corte Suprema de Justicia Según Cisneros, los expertos recomiendan independizar La sala constitucional y también a la Fiscalía Esto sin afectar la autonomía del Poder Judicial Sacar sala cuarta de la Corte Sacar o valorar la posibilidad de que la Fiscalía también salga Que la Policía también salga Y dejar al Poder Judicial como lo que es El Poder Judicial para impartir justicia Pero por eso le digo, eso demanda estudio Análisis, contraste de opiniones Y al final llegar a una valoración Lo cierto es que el Poder Judicial tampoco puede seguir trabajando como está trabajando Con costos altísimos y con un rendimiento que cada vez va para peor y para peor No hay justicia pronta y cumplida La legisladora aseguró que el tema está en estudio Y su intención es socializarlo con todas las fracciones Para presentar un proyecto de ley al respecto El Frente Amplio busca que las declaraciones juradas de bienes patrimoniales de altos jerarcas Sean accesibles a todos los costarricenses Mediante un proyecto de ley y una acción de inconstitucionalidad Buscan eliminar que sea confidencial Con lo que a su acriterio se combatiría la corrupción El Presidente de la República Sus vicepresidentes y ministros Diputados Magistrados Jueces Alcaldes Y muchos funcionarios públicos más Están obligados a presentar una declaración jurada Donde consten sus bienes Pero hasta hoy Esta información es de carácter confidencial Por eso, un proyecto de ley del Frente Amplio Busca que estos datos sean accesibles para todos los costarricenses Actualmente, a esta información solo pueden acceder Las comisiones especiales de investigación de la Asamblea Legislativa La Contraloría General de la República El Ministerio Público O los Tribunales de la República Para investigar y determinar la comisión de posibles infracciones Y delitos previstos en la ley A criterio del Frente Amplio Esto le resta transparencia al sector público Ya que se le limita el acceso al público en general La ciudadanía, los medios de comunicación Tienen derecho a saber cuál es el patrimonio Y cuáles son los intereses empresariales Las acciones En cuáles empresas tienen acciones Por ejemplo, los políticos Para poder investigar posibles conflictos De interés Y también posibles casos de corrupción Pero además De presentar el proyecto de ley Que esperamos pronto sea aprobado Por esta Asamblea Legislativa La fracción del Frente Amplio Cumpliendo con altos estándares éticos El día de hoy también está haciendo pública Su declaración de patrimonio e intereses empresariales Para que toda la ciudadanía Aunque no tenemos la obligación de hacerlo Pueda conocer cuál es nuestro patrimonio Pueda saber cuáles son nuestros intereses empresariales En el caso de que los tuviésemos La bancada Frente Amplista propone Que las declaraciones juradas sean públicas Tanto para los funcionarios que exige la ley Como para sus parientes Hasta el tercer grado de consanguinidad O afinidad La declaración no solo contempla los bienes Sino también la participación que tienen En sociedades jurídicas y fideicomisos Las declaraciones juradas Deberán estar disponibles En el sitio web De la Contraloría General de la República Como un gesto de transparencia Aunado a la presentación del proyecto El Frente Amplio envió al chat de WhatsApp Donde comparten información con la prensa Las declaraciones juradas de sus seis diputados Quisimos conocer la opinión de legisladores De otras bancadas Sobre esta propuesta Frente Amplista Pero nos dijeron que aún no se refirirán al tema Ya que es un proyecto que se presentó este lunes Y al cual no han tenido la oportunidad de analizar El Poder Ejecutivo declaró confidencial La información sobre la separación De tres directivas del Instituto Costa Ricense De Electricidad Decisión tomada en Consejo de Gobierno El primero de junio La noticia provocó malestar En la Asamblea Legislativa Desde donde ponen y piden transparencia El primero de junio Fueron separadas de sus cargos Tres directivas del ICE La única explicación que se dio en su momento Fue que un reporte de la auditoría interna De la institución Indicaba que sus nombramientos Hechos en el 2019 No cumplían con los requisitos Un día después Marianela Feoli Una de las directivas destituidas Aseguró que es mentira Que sus nombramientos No fueran a derecho Y que la acción tomada Por el presidente Rodrigo Chávez No tiene sustento jurídico El jueves anterior Se publicó en el acta De la sesión del Consejo de Gobierno Del primero de junio Pero cuando se refiere Al caso en cuestión El texto cita que Conforme a los artículos 6 De la Ley de Control Interno Y el artículo 8 De la Ley contra la Corrupción Y el Enriquecimiento Ilícito En la Función Pública La información es confidencial Para terceros Acuerdo firme Por unanimidad Además de Marianela Feoli Fueron separadas de sus cargos Sandra Rojas Y Carla Murillo La noticia no fue vista Con buenos ojos En la Asamblea Legislativa Desde donde claman Por transparencia En el Poder Ejecutivo Es preocupante La duda que genera De que no se aclare Cuáles fueron las causas De la remoción Si bien es cierto El señor Presidente De la República Está en su derecho De poder incidir En su personal de confianza Más en áreas Tan sensibles Como áreas directivas De una institución Como el ICE Pero sin embargo Es válido Que también dé explicaciones Del por qué Cuál es el fundamento Y es muy preocupante Que haya información De carácter restrictivo Hacia la opinión pública Con respecto Al por qué Fueron removidas Estas señoras Una opinión parecida Tiene la diputada Social Cristiana Vanessa Castro Quien aseguró Que la población Debe conocer Las razones De las separaciones Y que las declaratorias De confidencialidad No deben convertirse En una rutina Comparto que haya Temas de gobierno Que sean declarados Confidenciales Pero evidentemente Tienen que ser Temas de gobierno Que no impliquen Transparencia Hacia las personas Para explicarles Las razones De algo tan importante Como el cese De unos funcionarios Que estuvieron Asumiendo responsabilidades Particulares Sobre un tema Es importante Que no nos demos A la ligera Con las declaratorias De confidencialidad En diferentes temas Debemos ser transparentes Y solo dejarlo Para cosas De verdadera relevancia En lugar De las tres directivas Destituidas Se nombraron A dos mujeres Y un hombre De manera interina Con lo que La junta del ICE Quedó conformada Por cinco hombres Y dos mujeres Lo que rompe La paridad de género Ya que de esta forma La participación femenina Quedó en un 28% Mientras la sala Constitucional Exige un 42% Vamos a una pausa comercial En las informaciones Internacionales Ecuador cumple Ocho días De protestas Y las califican Como un serio Riesgo Para la democracia Ya casi volvemos Con el detalle De estas y otras Noticias del mundo Con BP Combo Todo es más fácil Para unificar Sus deudas Porque BP Combo Le ofrece Crédito personal Para mejorar Su liquidez Incluye también Beneficios preferenciales En tarjeta de crédito BP Salario Y ahorro programado Plan Naranja Adquiéralo fácil En un solo trámite Banco Popular Y de Desarrollo Comunal Hola Los saluda El doctor Aristides Baltodano Agüero Yo soy médico Pediatra Y presidente De la Academia Nacional De Medicina De Costa Rica Quiero invitarlos Muy cordialmente A ver todos los lunes A las 4 de la tarde Y por Canal 13 El programa Consulta en directo Que trata sobre temas Relevantes Y muy actuales De salud Patrocinado por la Universidad Nacional Este foro debate Sobre diversos temas Que nos importan Como seres humanos Y sociales Una mirada Los miércoles A las 10 de la noche Aquí en 13 Costa Rica Televisión Más historias Más creaciones Más personajes Cine en cortos Tercera temporada A partir del 6 de julio El jueves A las 4 de la tarde Y 9 de la noche Y el domingo A las 11 de la mañana Aquí en 13 Costa Rica Televisión Este es el camino Para atender Las afectaciones Emocionales De tus hijos E hijas Si tus hijos E hijas Experimentan Estas emociones Debes creerles Escucharles Apoyarles Y buscar Acompañamiento Profesional PANI Y Gobierno De la República En las noticias Del mundo Ecuador asegura Que las protestas Indígenas Son un serio Riesgo Para la democracia Estas ya cumplen Ocho días Y son En contra De los altos Costos De los combustibles La policía Ecuatoriana Dispersó El martes Con gases Lacrimógenos A unos 500 Indígenas Que bloquearon Una importante Avenida De Quito Es el noveno Día de protestas Contra el gobierno Que reclaman La reducción De los precios Del combustible Los manifestantes Chocaron Con las fuerzas De seguridad Cuando pretendían Llegar hasta La Casa De Cultura Ecuatoriana Que fue tomada Por la policía En medio Del estado De excepción Que rige 24 provincias Del país Mientras tanto El ministro De defensa Luis Lara Quien habló También en representación De las fuerzas Armadas Advirtió Del peligro Sobre la democracia En el país Ecuatorianos La democracia Del Ecuador Está en serio Riesgo Ante la acción Concertada De personas Exaltadas Que impiden La libre circulación De la mayoría De los ecuatorianos De acuerdo Con la confederación De nacionalidades Indígenas La principal Del país El lunes Ingresaron Por el sur De Quito Unos 5 mil Manifestantes Otros cientos También entraron Por el norte De la ciudad La agrupación Fue clave En las revueltas Que derrocaron A tres mandatarios Entre 1997 Y 2005 Los manifestantes Han bloqueado Varias carreteras Y los accesos A la capital Ecuatoriana Y piden La salida Del presidente Guillermo Lazo Las fuerzas armadas No permitirán Que se intente Romper El orden Constitucional O cualquier acción Contra la democracia Y de las leyes De la república A raíz De las protestas Ecuador Pierde unos 50 millones De dólares Por día Sin tomar en cuenta El sector Del petróleo La estatal Petroecuador Registra una pérdida Acumulada De casi 64 mil 300 barriles De la producción Total Debido a que Más de 230 pozos Están apagados Por las manifestaciones En la Amazonía La ONU afirma Que 222 millones De alumnos Vieron su escolaridad Perturbada En el año 2022 222 millones De alumnos Vieron perturbada Su escolaridad En 2022 Eso indicó El fondo De la ONU Para la educación En situación De urgencia Que indicó Que la cifra Triplica El censo De 2016 Cuando no vas A la escuela Estás muy expuesto A ser Si eres chico Un reclutado A la fuerza Por grupos armados Grupos terroristas Milicias Grupos gubernamentales Y si eres una chica Estás expuesta A formar parte De la violencia De género En casa De la violencia Sexual De la trata De personas De los matrimonios Precoces Y de los partos Prematuros Un tercio De esos alumnos Están completamente Desescolarizados Y más de la mitad Van a la escuela Sin lograr alcanzar Un nivel de competencia Mínimo Especialmente En matemáticas Y lectura Según la funcionaria El aumento En los últimos Seis años Está relacionado Con la pandemia De coronavirus El cambio climático Y la persistencia De conflictos armados En la aplastante Mayoría de casos Más de 8 sobre 10 Esos niños y jóvenes Viven en zonas Donde un conflicto Dura desde hace años Como Siria República Democrática Del Congo O Afganistán El conflicto En curso En Ucrania Que afecta La escolaridad De 5 millones 700 mil alumnos Contribuye también Al alza constatada Este año 7 con 46 minutos Vamos a una pausa comercial Al regresar a los deportes La sección mayor femenina Inició concentración cerrada Esta semana En el Proyecto Gol Ya casi volvemos Con los detalles